Fernando Tejero, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, Gas Natural Fenosa apuesta por la Cine Español y tú estás en uno de esos cortos, ¿verdad? Yo tengo la suerte de estar en uno de esos cortos. Este año he sido seleccionado por Gas Natural y por el Terrat para uno de estos cortos. Y digo que es una suerte porque este año los directores son grandes directores de este país y el guionista y director Daniel Sánchez Arevalo, pues imagínate, para mí la verdad es que era un sueño estar en este proyecto. Y encima me lo he pasado muy bien porque me ha tocado el corto Remedios y Milagros con Borja Coveaga, al que tenía ganas de hincarle el diente porque todo lo que había visto de él me parecía fantástico. Y encima nos hemos llevado muy bien con Hugo y con Michelle. Con Michelle no había trabajado, sí la conocía pero no había trabajado y con Hugo sí y han sido maravillosos. Y además tengo un personaje muy divertido, un personaje que es un agente inmobiliario, un fracasado, no ha vendido un piso en su vida y justo cuando cree que le ha tocado vender un piso que será la oportunidad para salvarse de esa vida caótica, profesional, pues le viene una voz del futuro, se le mete en la cabeza, intentando evitar que venda ese piso para evitar una catástrofe. Y bueno, y todo esto nos lleva a una serie de conflictos que hacen que el personaje termine loco de la cabeza. Si ya estaba el pobre traumado por su fracaso profesional, pues esto ya hace que se... y me lo pasé genial. Quiero dar las gracias a Gar Natural por... por el apoyo al cine y por concienciar a la gente en algo tan importante a través de esas historias, cinematografía. Y ya te digo, estoy encantado y ojalá que, bueno, que dicen que nunca se repiten actores, pero yo quiero un prota, que he hecho uno de reparto, quiero un protagonista. Bueno, estás triunfando también en televisión, te vemos ahí con Fermín Trujillo en la que se vecina. Enhorabuena por esa renovación de la décima temporada. ¿Va a seguir Fermín Trujillo en la décima temporada o no lo sabes todavía? Sí, yo creo que sí. Sí, bueno, sí. Creo que no, sí. Era una decisión que había que tomar justo cuando acabamos esta, porque ya les ha pasado a los pobres guionistas de empezar a escribir para la siguiente temporada y de repente recibir la noticia de una baja y tener que reescribir, eso es bastante fastidioso. Bueno, debe ser, yo no lo hago, pero debe ser. Y bueno, yo estoy en un momento además muy... Yo acabo de llegar, como quien dice, esta sería la tercera temporada, que yo grabaría entera, porque yo me incorporé en la sexta, pero hice tres capítulos y luego vino la séptima, octava... Ah, novena, no, pues ya esa sería la cuarta, fíjate. Me saltaba una. Pero estoy encantada porque el personaje yo creo que todavía tiene mucho recorrido y yo creo que, no sé, pero incluso a lo mejor la décima es la última temporada, ¿no? Aunque con estos datos de audiencia que tiene, pues no sé, pero yo sí quiero una temporada más, más aparte, bueno, acaba de entrar Loles, Merlo y... Y bueno, yo creo que estos encuentros con Loles... Tengo ahí un riff y rap, pero yo creo que esto puede prometer... Tengo muy poquito porque ya he entrado en casi lo último, pero yo tengo muchas ganas de... Y encima es que me lo paso muy bien, me llevo muy bien con los hermanos caballeros, quiero de hecho hacer más cosas con ellos, me encantaría hacer más cosas con ellos y... Y encima me permite compaginarlo con... Con teatro, que este año he hecho una gira de teatro, sigo de hecho haciendo una gira de teatro compaginándola, me permite hacer cine cuando... Cuando... Cuando algo me gusta, de lo que me ofrecen, así es que... Yo creo que sí, que... Que merece la pena hacer una temporada más. Pues Fernando Tejero, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, a vosotros.